A pocos días de la celebración del Bicentenario y con el objetivo de certificar el adecuado etiquetado de los diversos cortes de carne, el Ministro de Agricultura José Antonio Galilea y el Director Nacional del SAC, Víctor Venegas, visitaron la Vega Central. Las autoridades recorrieron algunos locales de carnes en los cuales pudieron comprobar el perfecto estado de estas y su correcto etiquetado. A que puedan con confianza comprar carne de buena calidad, que esté en buenas condiciones, que se fijen en algunos aspectos de la carne que compran, por ejemplo el color, que tenga un color cereza brillante, que la grasa de cobertura sea de color crema, que frente a la presión del dedo en la carne, la carne tenga elasticidad y muy importante también es el olor, que tenga olor a carne fresca, no olor ni fuerte ni penetrante. Esas son algunas recetas, digámoslo así, para que la gente pueda reconocer debidamente cuando está frente a una carne fresca de buena calidad y puedan consumir, comprar y consumir con confianza. La ley de carnes establece que le corresponde al Ministerio de Agricultura, a través del SAC, fiscalizar las actividades reguladas por este cuerpo legal. Para ello, funcionarios del servicio realizan inspecciones en mataderos, plantas despostadoras, empresas tipificadoras acreditadas ante el SAC, carnicerías y supermercados. La fiscalización también se ejecuta a nivel de los países que exportan a Chile, ya que las carnes importadas deben cumplir los mismos requisitos que las nacionales. Hoy día, cerca del 60% de la carne importada proviene del Paraguay, que es uno de nuestros principales proveedores. Ahora, todas estas carnes que ingresan al país cumplen con la legislativa chilena, y nosotros estamos fiscalizando y tenemos los acuerdos con los países y de igual modo tenemos la homologación de los tipos, la tipificación de los cortes para que la carne sea homogénea en los cortes con respecto a la carne nacional. Durante este año, se han realizado cerca de 135 inspecciones a locales de expendio de carnes, los cuales se concentran en mayor medida en la provincia de Santiago, lugar que reúne el mayor número de carnicerías y supermercados. En relación a la fiscalización de mataderos, a agosto del presente año, se han ejecutado 78 visitas. Asimismo, la venta de carne con una categoría distinta a la adquirida es la principal causa de las infracciones cometidas por parte de los locales de expendio de carne. La fiscalización se hace permanentemente por parte del Servicio Agrícola y Ganaderos, no solo en los puntos de venta como nos encontramos aquí, sino también en los frigoríficos, en los mataderos. Se fiscaliza la cadena de frío para que la carne se mantenga en buenas condiciones y, por supuesto, esta fiscalización se intensifica en la medida en que se acercan fechas como las fiestas pachas. Las sanciones por incumplimiento de esta ley pueden ir desde 1 a 100 UTM, vale decir de 36.645 pesos a 3,7 millones aproximadamente, y la clausura local en casos de reincidencia. El monto de la multa va asociado a la gravedad del incumplimiento detectado. Lo importante es que la gente visite lugares establecidos, que son reconocidos, que están constantemente fiscalizados, que es la garantía que nosotros como SAC podemos darle a los consumidores. Como podemos apreciar, de vital importancia para el correcto proceder de este tipo de comercio resulta la acción del SAC, todo con el objetivo de que los consumidores puedan comprar con confianza, para celebrar de la mejor forma posible este bicentenario. Gracias por ver el video.